¡Vamos! Bien joué esta fan de Corp por se meter en el sens del juego. Nueva aceleración, inminente, inarretable. ¡Vamos! Ha entrado mucho durante toda la temporada. Que bien se ha marchado de Brahim. Brahim entra dentro del área, puede poner el centro, recorta. Espectacular Brahim. Brahim, gol. Gol, 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 gol. Es más rápido, es más rápido, le ganas, le ganas. Tira a Brahim y tiene el quinto. Brahim envía al arco hasta el quinto. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Brahim, arriba Brahim, salta Brahim, se le va Brahim, se le va Brahim. Brahim, 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 tiro, ¡Gooooool! ha segnado Brahim el redobio de Brahim y Lodiacino fue maravilloso, se le ha dado y ha segnado